Hola, hola hermanos Centristos, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven y suscríbete para que de esta forma podamos difundir la Palabra de Dios en nuestro canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haré un video comparativo con las nueve diferencias que existen entre la Biblia del Peretrino Terceando y la Biblia Católica de Apuntes que utiliza la Biblia de América y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la comparación de estas dos Biblias de Apuntes, porque es importante hermanos, que tanto esta Biblia como esta son de Apuntes y ambas son católicas, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que de esta forma podamos difundir la Palabra de Dios en el mundo católico. Entonces hermanos, aquí estamos ante dos titanes y este video lo voy a hacer a petición de una subcriptora quien me dijo y quería conocer cuál era la diferencia entre ambas Biblias de Apuntes. Entonces yo me comprometí y lo voy a hacer. Entonces, acá tenemos la Biblia del Peretrino Terceando y acá tenemos la Biblia Católica de Apuntes. Y vamos a ver la primera diferencia de nueve. La primera diferencia, queridos hermanos, es que la Biblia del Peretrino Terceando tiene la ventaja sobre esta Biblia de que tiene una caja protectora. Entonces, si usted abre esta, tiene una caja protectora para que la Biblia se mantenga en mejor cuidado y se conserve a través del tiempo. Entonces, aquí yo saco la Biblia, la voy a dejar acá, y acá tenemos la caja protectora que va a mantener a nuestra Biblia con un mejor cuidado. Entonces, esa es la ventaja de esta sobre la Biblia Católica de Apuntes. Siendo esa la primera diferencia, queridos hermanos, para que lo tengan presente. La segunda diferencia es que esta Biblia del Peretrino Terceando, hermanos, es publicada por la editorial Mensajero. Y la editorial Mensajero es una editorial Católica. Entonces, eso para que usted lo tenga presente, es que es publicada por la editorial Mensajero, que es una editorial Católica. En cambio, la Biblia de Apuntes, esta Biblia, hermanos, es publicada por la editorial Católica. Y aunque usted no lo crea, no es una editorial de origen católico, es una editorial de origen protestante. Y como usted se puede dar cuenta, porque acá, la editorial Católica, dice acá, que es publicada por la editorial Católica, 2023, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América. Entonces, esta Biblia fue la editorial Católica de Estados Unidos. Y usted me querrá decir, ¿y qué importa que es Estados Unidos, hermanos? Y aquí yo se lo voy a mostrar. Esta Biblia, es una Biblia publicada por la editorial Vida. Editorial Vida. Entonces, si usted se fija, acá dice, editorial Vida, Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Entonces, la editorial Católica pertenece a la editorial Protestante Vida. Para que usted lo tenga claro. La editorial Católica pertenece a la editorial Protestante Vida. Entonces, esta es publicada por la editorial Católica Mensajero. Y esta es publicada por la editorial que se llama Editorial Católica, que pertenece a la editorial Protestante Vida. Entonces, usted tiene la segunda diferencia. La tercera diferencia es que la Biblia del Peregrino utiliza la traducción de Luis Alonso Choquel, por eso se llama la Biblia del Peregrino. Y la Biblia Católica de Apuntes utiliza como traducción la Biblia de América. Entonces las traducciones ya son distintas entre una y la otra. Esto utiliza la traducción Biblia del Peregrino de Luis Alonso Choquel y esto utiliza la Biblia de América. Ambas son traducciones católicas, eso debe quedar claro. La Biblia de América es aquí publicada por la editorial La Casa de la Biblia, que es una editorial española. Y eso usted lo puede ver acá. Las cosas que dicen las como son, hermanos, y esta Biblia de América es aprobada por la Conferencia Episcopal de México y utilizada por la Conferencia Episcopal de Colombia y la Conferencia Episcopal de Chile. Entonces la traducción es católica, para que usted lo tenga claro. Es una editorial, perdón, es una Biblia y es una traducción católica. Entonces, amas son traducciones católicas, pero esta utiliza la traducción de Luis Alonso Choquel y esta utiliza la traducción de la Biblia de América. No confundir con la Biblia protestante, la Biblia de las Américas. Ese es protestante. La Biblia de América es una Biblia católica. Bien, la cuarta diferencia, queridos hermanos, es que esta Biblia, por lo menos esta versión de lujo, el canto posee ilustraciones de hojas, de hojas de color verde, hojas de olivo, te oyo que son. Pero aunque no fueran hojas de olivo, el canto está pintado, por lo menos esta versión de lujo. En cambio, esta Biblia, el canto, no tiene ninguna coloración, para que usted se dé cuenta. Entonces, no hay ninguna coloración en el borde. Yo no creo que es algo tan importante en todo caso. Pero a aquellos que les guste una Biblia más ornamentada, ahí usted puede ver cuál es más de su atrajo. Entonces, esa es la cuarta diferencia. La cuarta diferencia. También, podemos ver que la Biblia del Pederlino, queridos hermanos, tiene dos versiones. Tiene dos versiones. Tiene esta, que es la versión de lujo. Como usted la puede contemplar, es una Biblia bastante bonita. Y tiene otra versión, que es más económica, y que no utiliza una caja, y que la portada es de tapa blanda. Es una portada de tapa blanda de cartón. Entonces, esta tiene dos versiones a la venta, para que usted lo tenga claro. En cambio, esta Biblia solamente posee esta versión. Es una versión de tapa dura bastante hermosa. Muy bonita, hermanos, esta versión, como usted la puede observar. Yo le voy a sacar acá a este cartón. Lo voy a sacar. Entonces, ahí usted puede ver que es un ejemplar bastante hermoso. Bastante de lujo, como usted lo puede observar. Entonces, allá tenemos esa diferencia. Esta tiene dos formatos, y esta se vende solamente en un formato. Siendo esta la quinta diferencia. Ahora, la Biblia del peregrino, ya, esta Biblia, en su interior, posee ilustraciones. Ya desde el inicio usted puede ver que tiene ilustraciones para que puedan ser pintadas. Entonces, aquí usted puede ver, al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1, 1, y aparecen varias ilustraciones para que usted la pueda pintar. Y si usted va avanzando, se da cuenta que aparecen muchas ilustraciones para que puedan ser pintadas. Mire, entonces, ahí usted puede ver las ilustraciones. Ahí puede ver las ilustraciones en el libro del Génesis. Y aparecen frases bíblicas también. No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y tiene la cita bíblica, Génesis 2, 18. Y acá aparecen otras. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4, 2, 4, 9, perdón. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, Génesis 7, 5. Entonces, aparecen muchos textos bíblicos y aparecen varios dibujos para que puedan ser pintados. Y aparte de traer los textos bíblicos y las ilustraciones, que son bastante bellas, tienen líneas para que usted pueda tomar apuntes en el costado. Entonces, en el caso de que a usted le guste, porque puede que a usted le guste, que tenga ilustraciones en su interior. Ilustraciones. Tiene esa ventaja, donde usted puede pintar. Y acá están las líneas para que usted pueda tomar los apuntes en el costado. ¿Se fijan? Entonces, trae bastante ilustraciones en su interior. Fíjese. Para que usted las pueda pintar. Y aquí me la voy saltando y aparecen textos bíblicos, como usted lo puede ver. Entonces, está lleno de aquel material. Si usted revisa el interior de la Biblia de apuntes, que es la otra, en esta secta de diferencia, usted se da cuenta de que aparecen líneas para que usted pueda tomar los apuntes en el costado de la hoja, porque ese es el propósito, obviamente, de la Biblia. Y si a usted no le gustan los dibujos, y a usted le gustaría dibujar solo, sin que existan dibujos previos, esta es su Biblia ideal. Porque si usted se da cuenta, no posee dibujos en su interior. No hay nada. ¿Se fijan? Entonces, van a aparecer las líneas para que usted pueda tomar los apuntes, y usted puede ver los puntitos, y no hay dibujos en su interior. Entonces, esa sería la sexta diferencia entre ambas Biblias. La séptima diferencia entre la Biblia del Pedrino, Terceando, que también es una Biblia de apuntes, con la Biblia católica de apuntes, es que esta Biblia, en su interior, es solo de un color. Entonces, usted va a dar cuenta de que la letra y todo lo demás es negro. ¿Se fijan? No hay colores. Es solamente de un color. El tamaño de la letra, sin embargo, es similar en ambas Biblias. Ahí no hay nada que decir, hermanos. Pero es solo de un color. Y la Biblia católica, la salada de la Biblia católica de apuntes, es de dos colores. Fíjese. Usted puede ver el 26 del capítulo, y los versículos son de color rojo. Y el texto bíblico es de color negro. Entonces, el interior es de dos colores. Ahí usted lo puede ver, rojo, los subtítulos, los capítulos y los versículos. Y la otra Biblia solamente es de un color. Entonces, si usted le llama la atención de que el texto sea de dos colores, esta es su Biblia preferida. Y si usted le da lo mismo, utiliza la Biblia del peredrino. Bueno, acá está la opción, las opciones dependen de los consumidores hermanos. Pero el punto, o el propósito, que las dos sean de apuntes, eso sí se cumple. Entonces, esta es la séptima diferencia. La octava diferencia de la nueve, que yo les voy a presentar en este video, es la siguiente. La Biblia del peredrino, tertreando, solo contiene el texto bíblico y nada más. Entonces, si usted busca acá, y se da cuenta, solamente aparece el texto bíblico. Y termina el texto bíblico después del libro del Apocalipsis. Y no hay nada más. En cambio, esta Biblia tiene la ventaja de que tiene una sección de vocabulario bíblico que traen todas las Biblias de América. Cualquiera sea la versión que usted utiliza de la Biblia de América, todas las Biblias de América traen este vocabulario bíblico. Que es complementario y que esta edición también la anexó. Y que tiene esa ventaja, hermanos. Entonces, aquí aparecen palabras. En el caso de que usted tenga alguna duda, puede aprender más acerca del texto bíblico. Entonces, la editorial católica, aquí atregó los comentarios que aparecen en todas las Biblias de América. Comentarios que son católicos. Eso debe tenerlo claro, hermanos. Y la última diferencia, que es bastante sencilla, que sería la novena. Y que ya con esto estaremos terminando la diferencia entre la Biblia del Peregrino y la Sagrada Biblia de Apuntes Católica, la editorial católica, es que esta Biblia tiene las tapas, como usted se puede dar cuenta, tiene una tapa flexible. Una tapa bastante flexible y es bastante elegante. Si usted se da cuenta. En cambio, la Biblia, la otra Biblia, que es la Sagrada Biblia de la Editorial Católica, tiene una tapa dura. Una tapa dura. Que es bastante elegante. ¿Se fija? Entre la similitud de las dos son del mismo tamaño. Que usted se da cuenta. Son del mismo tamaño. Y las dos poseen letras de un tamaño similar. Entonces, si usted se fija, no habría diferencias en el texto. En el caso que usted quisiera buscar una letra de tamaño más grande, las dos tienen un tamaño similar, lo cual no sería una diferencia entre ambas. Entonces, con esto, hermanos, terminamos la comparación de las nueve diferencias que existen entre la Biblia del Peregrino Retreando y la Biblia de la Editorial Católica de Apuntes que conociste aquí en tu canal, Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal, Coleccionista de Biblias, para que vamos a conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico, tal como hemos conocido las dos únicas Biblias de Apuntes que existen en el pueblo católico. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas se suscriban y puedan conocer el contenido de este canal, porque de esta forma nosotros también estamos evangelizando. Recuerda leer la Biblia por 15 minutos para que te puedas instruir de la Palabra de Dios todos los días, de la cerrada palabra, para que lo puedas hacer con humildad y no cae la soberbia a interpretarlas a la Biblia solo, porque eso no lo debemos hacer, hermanos. Si el consejo que nos dice Segunda de Pedro, vamos a leer aquí el libro de Segunda de Pedro, ahí dice, Segunda Carta de San Pedro, 1, 20, 20 y 21 que dice así, el 20, Dice, pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino por los hombres de Dios hablar o movidos por el Espíritu Santo. Entonces nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo. Como dice aquí, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía, porque para eso, hermanos, está la Iglesia. Porque como dice 1 Timoteo 3, 15, lo vamos a buscar en la otra Biblia, 1 Timoteo 3, 15, como dice acá, vamos a buscar 1 Timoteo, 1 Timoteo 3, 15, dice lo siguiente, hermanos, dice, en el 15, Pero, por si tardo, quiero que sepas que hay que comportarse en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, hermanos, solamente la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad, y es la única encargada de interpretar las Escrituras, tal como lo enseña el magisterio de la Iglesia Católica, y la tradición apostólica, que son las enseñanzas de los apóstoles, que hemos heredado de manera oral, de generación en generación. Porque recuerde que antes de que se formara el Nuevo Testamento, los apóstoles predicaban la palabra de Dios de manera oral, no estaba escrito, y eso es lo que nosotros denominamos tradición apostólica. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.